Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y estoy de vuelta. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos se preguntarán, Nick, pero si estuviste subiendo videos todos los días. Sí, eso fue porque estuve de viaje y previamente, en dos días nada más, logré hacer un montón de videos que son todos los que estuvieron viendo durante estos 10 anteriores días. Así que, nada, fue un trabajo duro, pero para los que saben, me fui a hacer una película que muy pronto la van a poder ver aquí por Nick News. Ya se van a estar enterando de todo, de fecha, de cuando salga el trailer y que lo puedan ver y que lo puedan disfrutar y que esperen por la película que grabé, que sinceramente está increíble, increíble. Yo siento que les va a encantar. Bueno, yendo un poco al tema del video. Bueno, vamos a hablar de personajes secundarios. Perdón la voz, claramente vengo de grabar 10 días, pasar frío, calor, utilizar mucho la voz y así quedé. Así que voy a continuar con Nick News de esta manera. Pero bueno, no tengo la misma voz de siempre, así que si me sienten un poco difónico, sepan disculpar. Hablando de personajes secundarios que hay en Power Rangers. ¿Qué pasa? Vieron cuando nos preguntan, a ver, nombrame personajes de Power Rangers. Obviamente lo primero que nombramos son a los Rangers. Después en segundo lugar tenemos a los villanos, que obviamente son claves también para que la serie funcione. Pero cada espectáculo de Power Rangers ha sido inteligente en poner un buen reparto de apoyo. Cada villano tiene un lacayo, por ejemplo. A menudo suele ser una chica mala que puede enfrentarse con los Rangers y después destacarse amablemente. Y también hay uno o dos personajes que son como el alivio cómico utilizado en las tramas laterales para lo que es el equipo. Finalmente hay un personaje mentor muy importante que sirve como guía para todos los Rangers y los ayuda en la batalla. Algunas veces, algunos de estos personajes secundarios pueden identificarse de manera importante. Astronema, por ejemplo, pasó de ser villana de In Space a convertirse en Pink Ranger en Lost Galaxy. Cam y RJ también comenzaron siendo simplemente chicos tecnológicos y luego se convirtieron en Rangers. O sea que puede ser divertido en ciertos aspectos ver a alguno de estos personajes que son menores convertirse en grandes ofertas. Una gran tentativa, por así decirlo, de personaje. Bueno, la franquicia ha ofrecido una gran cantidad de ejemplos de estos tipos de personajes secundarios. Algunos son el alivio cómico, que se usan solo para cosas divertidas y a menudo no saben quiénes son los Rangers. Otros son sus mentores, como había nombrado, o al menos ayudantes tecnológicos, que son críticos para que los Rangers tengan éxito. Y en alguno de los casos son los villanos los que pueden comenzar con un bajo perfil y de repente luego convertirse en jugadores importantes gracias a un buen desarrollo de cada uno de sus personajes. De hecho, es impresionante cuántos personajes que parecían ser súper menores se les dio una profundidad para transformarse mayormente a medida que avanzaba el espectáculo. Así que nada, son muchos los ejemplos, pero hoy me gustaría centrarme en algunos personajes de Mighty Morphin Power Rangers y luego me gustaría que en los comentarios me dejes que, digamos, que personajes de apoyo o apoyo de villanos y tanto apoyo de Rangers o personajes cómicos de otras temporadas que no sean Mighty Morphin Power Rangers te gustan a vos y seguramente puedo hacer otro video acerca de personajes secundarios porque hay tantas temporadas que me parece que está bueno empezar por Mighty Morphin Power Rangers. Bueno, la verdad es que en Mighty Morphin Power Rangers obviamente son tres temporadas así que personajes de este estilo hay muchos pero si tenemos que hablar acerca del respiro cómico obviamente en nuestro corazón y en el de todos yo creo que no hay nadie que pueda superar a Bulk y Skull bueno, sabemos que es la fórmula clásica para la comedia un tipo grande y un tipo delgado que son como torpes. En Mighty Morphin Power Rangers, bueno, Bulk y Skull eran los matones locales que siempre empujaban a la gente también se presentaron como tontos totales y nada, pretendían al principio ser solo un alivio cómico pero tanto Paul, Shirk y Jason Narvay lograron hacer que estos personajes fueran únicos e inteligentes los escritores comenzaron a mostrar algo más de profundidad en ellos en la segunda temporada pasan de ser simplemente malos a cómicos mientras intentan descubrir las identidades de los Rangers esto incluyó un gran episodio donde los Rangers estaban derribados y Bulk y Skull terminan salvando el día hubo más profundidad cuando Skull resultó ser un gran pianista y Bulk más inteligente de lo que parecía la tercera temporada los hizo convertirse en policías junior y hacer un buen trabajo y bueno, rebotaban en varias partes desde convertirse en monos hasta en los ojos privados para ayudar a un científico y un momento importante de In Space fue cuando se enfrentaron a una invasión alienígena en Power Rangers Samurai hizo que Bulk se convirtiera en el mentor del sobrino de Skull, Spike y Skull aparece en el final de esta temporada revelando que ahora él es un hombre rico pero él y Bulk seguían siendo amigos en muchos sentidos Bulk y Skull fueron tan populares como los Rangers mismos y mostraron un gran crecimiento de dos idiotas a dos personajes muy adorables que todos recordamos y los llevamos en el corazón bueno, tenemos a Ninja, por ejemplo bueno, la película de 1995 se la considera fuera de canon porque lo es, digamos, no tiene correlatividad con la serie y esto se demuestra en la tercera temporada de Mighty Morphin donde se toma una ruta diferente para los Rangers cuando obtienen los poderes y nuevos Swords porque después de perder a los viejos en un ataque los Rangers son enviados a otro planeta distante para encontrar al misterioso Ninja y se encuentran con una figura blindada que habla con mucho sentido del humor y aunque al principio es un poco despectivo Ninja acepta ayudar al equipo y les otorga sus poderes ninja Ninja también ayuda en las batallas es capaz de crecer a tamaño gigante y tomar una forma más blindada más poderosa y a pesar de que tiene líneas diálogos muy chiflados este personaje era un luchador que demostró su valía en la batalla y lo habrán secuestrado muchas veces pero seguía regresando para ayudar al equipo contra Master Bill y los otros no hizo muchas apariciones pero su personalidad divertida lo convirtió en un gran ganador para los fanáticos como un giro en el personaje habitual de Guerrero Sabio tenemos a Alpha Five que es el compinche robótico bueno, obviamente que el compinche robótico era un recurso de ciencia ficción mucho antes de que apareciera Star Wars por ejemplo pero está claro que Alpha estaba destinado a ser para niños y este valiente ayudante de robot para Zordon ayudó mucho a los Rangers y es cierto su ayayayayay podría ser molesto a veces pero Alpha superó eso para ganarse a todos los fanáticos pudo ser sorprendentemente duro e incluso capaz de enfrentarse a algunos malos que invadieron el centro de comando su humor era divertido con buenas líneas y manejaba la locura de la vida de los Rangers bastante bien también fue firme y leal con el equipo y eso nunca flaqueó sin importar la encarnación que fueran Turbo hizo que Alpha se uniera a Zordon en una búsqueda y fue reemplazado por su hermano Alpha Six quien habló con un fuerte acento de Nueva York obviamente para la versión en inglés afortunadamente Alpha Seven debutó en Power Rangers in Space para ayudar al equipo en su búsqueda y se parecía mucho más al antiguo Alpha también tenemos a Bill Hader que le dio una ventaja moderna al personaje en la película de 2017 pero la mayoría prefiere al clásico Alpha que se convirtió en un personaje icónico de este mito llamado Power Rangers también tenemos a Zordon que desde el principio él fue el que comenzó todo un gran ex guerrero que ahora está atrapado en un extraño vacío siendo un ser interdimensional y había estado esperando en la tierra durante milenios en caso de que viniera un gran mal y cuando Rita Repulsa se libera de su prisión Zordon recluta a los Rangers para luchar contra ella y desde el principio fue presentado como una figura sabia siempre allí para recibir consejos y su fuerza inspiró al equipo en gran medida básicamente por tener una cabeza flotante gigante salió como un buen mentor y los Rangers confiaron totalmente en él podría enfrentar problemas con estar fuera de línea pero siguió regresando ya que su experiencia y inteligencia fueron la clave del éxito de los Rangers y no importa cómo cambie el equipo de Zio a Turbo Zordon estuvo ahí para ellos finalmente se fue en In Space cuando bueno es capturado y culmina todo con el sacrificio de su vida para desatar una explosión de energía para eliminar a casi todo el mal de la galaxia y si bien Ryan Cranston presentó un Zordon más oscuro en la película de 2017 los fanáticos aún prefieren la cálida actuación de David Felding que lo convirtió en el mejor y más icónico de todos los mentores de Power Rangers bueno como les venía diciendo claramente hay muchísimos personajes es imposible hacer un solo video acerca de personajes secundarios hace mucho me venían pidiendo bueno hacer la historia de Alpha hacer la historia de Zordon hacer la historia de... bueno por un tema de copyright todas las historias que hice de personajes que son muchas nada algunos videos o se bloquean otros se desmonetizan entonces de esa manera por eso hace tiempo decidí al menos por este momento no hacer más historias de personajes porque más allá de contar información que todos ya sabemos porque vimos la serie pero la queremos refrescar o recordar está bueno también cuando ponemos nuestra propia opinión o podemos debatir acerca de temas o exponer alguna idea que sea de otra persona pero poder exponerla y decir ok yo pienso esto ustedes que piensan entonces de esta manera se me ocurrió que este primer video acerca de de personajes secundarios lo podría hacer acerca de perdón lo podía hacer acerca de Mighty Morphin Power Rangers así poder hablar un poco de Zordon y de Alpha y de Bulky Skull que también me lo venían pidiendo mucho hablarlo así a manera de resumen por así decirlo así que nada quiero que dejen la lista de de otras temporadas y cuáles son sus mentores favoritos sus cómicos favoritos y y sus lacayos digamos ayudantes de villanos peones generales favoritos bueno también respecto a lo que les venía diciendo acerca de de la película que grabé y todo eso por favor estén muy atentos porque bueno voy a tratar de estar en cada video ir manteniéndolos al tanto porque la verdad que hicimos un proyecto muy 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 lindo fueron 10 días de filmación super duros porque hicimos un montón de cosas pero ahora queda toda la postproducción y editar y nada ir publicando y contándoles todas estas cosas a ustedes y bueno amigos si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video arroba nico punto y asiencio es mi instagram me podés seguir y bueno amigos sin más que decir yo soy nico estoy difónico y nos vemos en un próximo video chao